Con potencial tendencia a la corrupción, han sido calificadas 321 entidades del Estado, según los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional, INCO, 2024, realizados por la Contraloría General de la República del Perú, donde se analizó con inteligencia artificial, y 24 indicadores clave el desempeño de 2,928 entidades públicas en todo el Perú. Los resultados fueron presentados recientemente, destacando a la Municipalidad Provincial de Huamanga, Ayacucho, como la entidad con el mayor riesgo, alcanzando 87 puntos sobre 100. El Seguro Social de Salud es Salud, Lima, con 86.2 puntos, la Municipalidad Provincial de Huánuco, con un puntaje de 85.8, la Municipalidad Distrital del Porvenir, la Librema, la Universidad Libertad, con 83.4 puntos, y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Moquegua, con 82.6 puntos. En el ámbito del Gobierno Nacional, la Policía Nacional del Perú, PNP, lidera la lista con 75.7 puntos. Otros organismos relevantes en este ranking incluyen varias universidades nacionales, como la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, en Ancash, 75.3, la Universidad del Altiplano, en Puno, 73.3, y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 72.4, y sectores clave como el MINSA, 72.1, el MTC, 70.5, y Ministerio del Interior, 69.3. La evaluación se llevó a cabo en todo el territorio nacional, abarcando tanto gobiernos regionales como locales. Entidades como la Municipalidad Metropolitana de Lima, 80.4, seguido de la de San Juan del Urigancho, 79.3, Chorrillos, 77.2, AT, 74, y Comas, 70.7, también figuran con altos riesgos. El INCO 2024 revela problemas significativos como contrataciones poco competitivas, proyectos abandonados y funcionarios con sanciones vigentes. Más de 100.11.000 proyectos públicos no han ejecutado recursos en los últimos dos años, reflejando la urgencia de mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública. La Contraloría ofrece apoyo técnico a las entidades para entender los indicadores y métricas utilizados, con el objetivo de implementar medidas correctivas y optimizar su desempeño en el futuro. ¿Qué opinas? Más de 100.11.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.